Muy bien y ya estamos acá con Vivero Vida Verde trayendo bastantes novedades y con estos ríos que ya se aproximan tenemos altas flores que mostrar y conversar con Laurita. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes amigas y amigos, gracias por recibirme una vez más en sus casas y bueno como tú dices, haciendo enormes esfuerzos por tener en nuestro local hermosas plantas de flores en este tiempo que ya hace mucho frío, cuesta que las plantas florezcan y ustedes saben amigas que nosotros todos los años en esta época hacemos grandes esfuerzos como les decía para poder tener plantas para almosear su jardín, para que los días no sean tan grises con nuestras flores de colores se ilumina nuestra casa, nuestro jardín y eso es lo que tratamos de hacer durante la época de otoño e invierno. Aparte de aconsejarles y de sugerirles algunas ideas porque en este tiempo ustedes saben que tenemos que hacer muchos trabajos para que nuestro jardín esté hermoso para recibir la primavera. Nosotros en esta época tenemos que hacer la poda de muchas plantas, el aireado del césped, las fumigaciones, cortar las ramas secas, todas esas cosas que se hacen en este tiempo para que nuestro jardín en el tiempo de primavera la recibamos con un jardín bien preparado, hermoso y podamos después gozar de contemplar el resultado de todos los trabajos que hacemos en este tiempo. Un jardín lleno de flores, con un pasto bien verde, bien robusto. Amigas, cuando yo le hablo a ustedes de airear el césped es con una pala de gancho o con un instrumento especial que existe, hay que hacer hoyitos en su césped, muchos hoyitos pequeños para poder ingresar el abono y lo pueden cubrir con una película pequeña de tierra, de algún compost o alguna tierra de hoja fina para que su pasto se ponga verdecito y esté impecable en primavera. Vamos mostrando algunas sugerencias. Algunas sugerencias, bueno mira, ese que se ve ahí es un pequeño jardín que está montado con diferentes tipos de plantas, eso tiene paqueret californiano, tiene paqueret esas florcitas que se ven ahí como rosadas y amarillas pequeñas, tiene geranios blancos y también tiene otro tipo, otro color de geranio que es un color fucsia, tiene crisantemos, tiene alegrías del hogar y también tiene repollos de jardín, que a la gente le llama mucho la atención porque son como unas plantas muy novedosas, ahí están apareciendo unos paqueret blancos también, eso que se ve en pantalla color lila es un crisantemos, las flores chiquititas, esas fucsias que se ven son alegrías del hogar y los repollos que son bastante notorias a su forma, ahí hay en morados y en blancos para que ustedes, eso yo los pongo como para darle otro color a los arreglos de jardín, esos ustedes los pueden hacer, ahí están montados en una maceta redonda, en una jardinera redonda, ustedes lo pueden hacer en una jardinera o también lo pueden hacer en algún rincón de su jardín y ponerlo en el piso, y van mezclando todas esas plantas que necesitan en esta época el mismo tipo de riego, la misma frecuencia de riego y comparten el mismo tipo de suelo. Muy bien. Después en la parte de arriba tenemos algunas otras sugerencias alternativas. Me gustó mucho, esa me dio mucho la atención. Sí, te llamó la atención, es una planta muy bonita, es una lantana. ¿Lantana? Sí, se llaman lantanas, son trepadoras, son muy hermosas. Son de sol, no, son todas plantitas de sol, son todas plantitas de sol, ahí hay dos matas distintas, una blanca y una lila, a veces las personas me preguntan por qué ven que la misma mata de dos colores. Hay plantas que sí, amiga, por naturaleza florecen y dan la misma mata de diferentes colores, pero esta no, en esta oportunidad son dos matas independientes que están mezcladas ahí y que dan esas florcitas pequeñitas que se ven muy hermosas, son trepadoras, ahí están en una copa, estas copas acaban de llegar ahora a nuestro local, están a la venta, para las amigas que les gusta poner en las entradas de las casas, así unos maceteros más altos, están estas que están en plástico que son livianitas y también tenemos unas grandotas que son en piedra, en piedra, que son para poner como a la entrada de la casa, en algún rincón por allí, que quieran poner alguna planta en altura. Están estas macetas, ahí hay una que la puse en un macetero de losa porque es una planta que a mí me encanta, es una planta que a mí me gusta mucho, es una cala de colores, ahí está en un color lila. Yo tengo muy buenos recuerdos, les voy a comentar una cosa muy personal, ustedes me ven, amigas, y muchas amigas me llaman, conversan conmigo, cuando nos encontramos por ahí en algún lugar público, o van a mi negocio y conversan conmigo, y me preguntan, ¿y usted cómo empezó en esto de las plantas? Y esta es una planta que me trae muchos recuerdos, es una cosa muy personal, la primera planta que yo tuve en mi vida cuando niña, cuando recién, me la regaló mi abuela que amaba las plantas, y fue una cala, una cala de color. En esa época fue una cala amarilla que tenía las hojas iguales a esta, porque las calas de colores generalmente tienen las hojas matizadas, así que son con pintitas blancas, no son como la cala común y corriente, esta es una cala lila con amarillo, es morada con amarillo. ¿Estas son de sombra? Estas son de sombra, son de sombra, florecen en esa época. ¿Pero bajo donde entra el sol a través de las cortinas? Con harta luz, con harta luz, como les decía, es una planta que es como una de mis favoritas, porque fue con las plantas que yo me inicié en este mundo, de los deditos verdes, como le digo yo. Muy bien. Son de bulbo. Después tenemos una canastita con unas plantitas muy tiernuchas, que son como bien pequeñitas, que no tienen muchas hojas, pero que dan esas florecitas que alegran bastante porque tienen unos colores muy vivos. Como que fueran de plumillas. Como que fueran plumas, y todo el mundo cree que son plumas, pero estas se llaman celosías, son unas plantas de media sombra, florecen en esta época, duran solamente una temporada, no son plantas de todo el tiempo, son plantas peremnes, no son plantas peremnes, son de época. Peremne quiere decir que es de todo tiempo, y de época son las plantas que duran solamente un tiempo, una cantidad de meses, y después asemillan y mueren. Las celosías son plantas de época solamente, no duran todo el tiempo, pero al tiempo que duran hay que aprovecharlas por sus colores hermosos. Después tengo dos copas más que las quise arreglar para que las amigas las vieran, con algunas, si las podemos correr para que se aprecie mejor las otras. Ahí con las alegrías del hogar, que son unas, a ver, ahí en pantalla va a aparecer una calibrochoa, que son esas plantitas que dan esas florcitas moraditas. Ahí hay una copa. Se parecen mucho a las petunias, pero... A las petunias enanas. Enanas. Sí, pero se llaman calibrochoa. Bien. Y tienen en diferentes colores, hay en blancas, hay en rosadas también, en color fucsia. Esas plantitas ustedes a mí ya las pueden colgar, y también las pueden poner así en una copa, en un macetero, sobre una columna, o una cosa en altura, para apreciarlas bien. Y esas son las alegrías del hogar, que en este tiempo todavía están floreciendo. Afortunadamente, como nosotros no tenemos clima, si bien es cierto, hace un poco de frío, pero no hiela, porque estas plantas no resisten los climas donde hiela. Generalmente sucumben en el invierno, en la zona central, en el sur de Chile, donde hiela, se queman con el frío, pero acá en nuestra zona ellas siguen floreciendo. De hecho, hay una persona que me las está haciendo y me las está mandando en este tiempo para que ustedes puedan rellenar su jardín con plantitas, porque, como le decía, yo intensamente busco plantas de flores para tener en esta época, para que las amigas que llegan a nuestro local puedan lograr detener en este tiempo que hace frío sus jardines floridos, para que se vean más iluminados. Ya saben, amigas, alguna alternativa que ustedes quieran, me pueden llamar por teléfono para adornar su jardín, algún consejo, me llaman o me mandan un correo electrónico, yo se lo contesto para que salgan de sus dudas. Una amiga consulta si vende pasto por rollo y si necesitan mucha agua. A ver, yo, por asunto de espacio, yo no puedo vender pasto por rollo, pero si la amiga me llama por teléfono, le puedo decir dónde puede comprar un pasto muy hermoso acá en Antofagasta, que es el que yo me atrevo a recomendar, porque es un pasto que está impecable y sanito, y sí, verdaderamente el pasto necesita agua. En este tiempo ya con menos frecuencia, porque como hace frío, la humedad perdura más, pero sigo insistiendo, amigas, si van a regar, todavía rieguen el césped de noche, ya más cuando haga más frío y los días estén más nublados, lo pueden regar en cualquier horario del día. Pero en este tiempo, que todavía tenemos algunas mañanas calurosas, es preferible que lo rieguen en la tarde. Muy bien. Bueno, Vivero Vida Verde, ¿está en Bausita? En Bausita 481, en el sector de La Chimba, estamos en este tiempo ya trabajando en nuestro horario de invierno, desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, de corrido, y los sábados, domingos y festivos, atendemos de las 10 hasta las 7. Ya saben, amigas, en el horario de invierno atendemos hasta más temprano, porque obviamente se oscurece más temprano, y el sector de La Chimba es un sector alejado del centro de la ciudad. Así que, ya saben, cualquier consulta que ustedes me quieran hacer, o quieran salir de alguna duda, o tengan alguna cosa que me quieran comentar con respecto a las plantas, o a los pesticidas, abono, alguna amiga que quiera alguna instrucción para manipularlo, me puede llamar por teléfono, el teléfono que aparece en pantalla en este minuto, o me puede mandar un correo electrónico a viverovidaverde.com, a nuestro espacio en el Así de Fácil, en el Face del Así de Fácil, y en el Face del Vivero también. Si quieren ver el programa, para alguna cosa que no alcanzaron a poner atención, pueden verlo por YouTube. Y la repetición, hoy día, después de las 10, sí, después de las 10, aproximadamente a las 22 horas, la repetición, ya saben, amigas, cualquier consulta, y no olviden que en este tiempo, estamos preparando nuestro jardín, para recibir primavera, con nuestro jardín en forma, tenemos que podar nuestras plantas, amiga, porque si no las podamos, y pasa una temporada sin poda, nuestras plantas se van envejeciendo muy rápido, y no brotan, ni dan tantas ramas como nosotros quisiéramos, no florecen bien, cualquier cosa que quieran consultar sobre las podas, llámenme, no tengan ninguna duda en llamar, no duden en llamar, nosotros les vamos a responder, a través del teléfono, a través de vía mail, o a través del Facebook, pueden hacer las consultas, yo en cualquier momentito, que tengo un tiempecito, yo les contesto. Que estés muy bien, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos las próximas semanas. Si Dios lo quiere. Así es. Que tú me estabas diciendo, que podíamos hacer un programa, donde las amigas, pero bueno, en estos programas que hacemos, de repente las amigas, no pueden hacer tantas consultas telefónicas, pero vamos a hacer un programa, donde nos vamos a dedicar, solamente a contestarles las consultas, que las amigas quieran hacer, así que preparen alguna pregunta, amigas, para que sepan, y yo les voy a responder. Puede ser el próximo martes, donde nos vamos a dedicar, solamente a contestarles sus consultas. Así que ahí atentas, el próximo martes, vamos a escuchar todas sus dudas, sus preguntas. Que estés muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros también nos vamos, de nuestro programa, nos vamos a juntar mañana, si Dios quiere, con un programa más así de fácil, ¿no? y como siempre, la repetición aproximadamente a las 22 horas. Que estén muy bien, que Dios les bendiga. Chau, chau. 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 Chau.